Programa número 454, martes 17 de septiembre de 2019. Y qué bueno es cuando nos visitan los amigos. Y si esa amiga que hoy nos visita con otros amigos nos cuentan cosas maravillosas que van a pasar este fin de mucho mejor. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Yo soy Vicky Uchino. Yo soy Juan Manuel Bebacua. Y yo soy Julián Collados. ¿Y aquí estamos? Charla, café, amigos, música. En Mañana Puede Ser Tarde. Con Silvia y Rubén en el estudio. Y Miriam en la coordinación de aire. Nuestro operador, siempre listo y atento. ¡Leo! Los hombres son mi comunidad. Son tu cuerpo, Señor. Son mi prioridad. Mi casa abriré a tus hijos, Señor. A los que estén enfermos sin atención. A esos que los hombres los desprecian. A los que viven sin amor y en la miseria. Señor, tú tienes sed. Yo te daré de beber. Oh, mi Dios. Por tu amor, deseo permanecer aquí. Por ti, hacer tu voluntad. Yo mi vida entrego. Por ti, los pobres son mi comunidad. Son tu cuerpo, Señor. Son mi prioridad. Son tu cuerpo. Son mi prioridad. Muy buenas noches. Soy Rubén Namore. Espero que estés bien y vengas a pasar una tarde preciosa, con mucha música, con mucha historia y con una trayectoria importantísima. Hola, buenas noches. Silvia, ¿cómo estás? Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bien. Bueno, acá es emocionadísima, ¿eh? Con este reestreno que vamos a tener, ahí ya calentando las voces y, bueno, con todo el éxito que se merecen, obviamente. Muchas gracias. Escuchamos algo contigo en la voz preciosa de Vicky Buccino y ahora de fondo estamos escuchando algo que tiene que ver con Teresa que después les vamos a preguntar de qué se trata. Bueno. Y, bueno, fuimos a ver obras de teatro. Un montón, pero bueno, vamos rapidito a pasar revista de estas obras de teatro que fuimos a ver. El viernes a la noche, Ladies Night. Ladies Night, Ulises Puyros. Sí, Ulises Puyros dirige una obra de Patricia Suárez, que tan prolífera escritora tenemos acá en la Argentina. Entre las ocho actrices que están en escena está nuestra amiga Débora Longobardi. Sí. Y, bueno, y es una obra como para ir a ver en esto del empoderamiento femenino hasta dónde queremos llegar. Bien. ¿Hasta dónde vamos a compararnos? ¿Con quién nos queremos comparar, eh? Queda ahí la pregunta. Y el domingo a la tarde pasé una tarde espectacular en el Cultural San Martín. Perdón, antes que empiece con el Cultural San Martín. Sí. Ladies Night, ¿dónde está, me dijiste? Ah, perdón, 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 perdón. La gente quiere saber dónde está. No te lo dije, en El Tinglado. En El Tinglado. Ahí en Mario Bravo 948. Mario Bravo 948, precioso teatro. Precioso teatro. Y el domingo me fui al Cultural San Martín a ver Experiencia 2, de dirección de Daniel Veronese, del libro de Foster Wallace. La Experiencia 2 se llama, 2, se llama Encuentros Breves con Hombres Repulsivos. Ajá, venga. Son unos encuentros entre macho, machista, machirulo. O sea que estuviste en las dos puntas. Estuve en las dos puntas. Mirá. Me siento como que estoy ahí surfeando entre el feminismo y el machismo. Pero bueno, esta revisión está muy buena porque los recursos que utiliza Daniel Veronese en ese teatro son eficientes al máximo. Uno se da cuenta por ese distanciamiento que toma en cuenta de Beckett, del teatro. Sí. De Brecht. Dije mal. Dije mal. Exacto. Ese distanciamiento que hace que uno vea que es una obra de teatro, pero a su vez te hace el subrayado que tenés que pensar. Muy, muy buena. Está recomendable. Falta una función. ¿Centro Cultural San Martín? ¿Qué días? El Cultural San Martín, los días domingos. Entró por Sarmiento. Exacto. Los días domingo a las 17 horas. Lindo horario. Sí. Bueno, y yo estuve, así como vos estuviste pendulando entre el feminismo y el machismo, esa distorsión que hay entre uno y otro, yo estuve también pendulando entre el tango típico y el tango corrupto. Ah, qué bueno eso. Entonces, el viernes nos fuimos al Museo del Tango, ahí arriba del Tortoni. Qué lindo. Y invitados por Alejandra Segura y por Verónica Galán a ver el espectáculo Mansi Íntimo, el poeta del tango, el gran poeta del tango, donde, bueno, vimos esos espectáculos en tiempo, en mitos argentinos, y realmente este espectáculo en ese ambiente se disfrutó mucho más que con mitos argentinos, porque entre medio de tantas fotografías y tantos discos que hay en el museo, la voz de Alejandra Segura manejando el espectáculo, Verónica Galán cantando los temas, el hijo de Cucuza Castielo, que es una bestia, tocando la guitarra, y un pianista también muy bueno, más una pareja de baile que bailó los valses, una milonga y un tango de Homero Mansi. Qué lindo. Y realmente muy, muy sensible determinada porque Homero tiene una vida, vivió muy poco, pero en ese poco tiempo que vivió, creo que vivió 49, 50 años, él fue político, poeta, bueno, tremendas cosas, y el arte lo llevaba en la piel. Y salimos así de tango. Qué lindo. Y después nos fuimos a cenar. Pero el domingo nos fuimos al Centro Cultural Kirchner, en el CSK, en Sarmiento al Cien, y fuimos a ver Tango Corrupto, de la mano de Oscar Lajad, con María José Rojas, fuimos a la Sala Argentina y disfrutamos de un tango donde las canciones no son típicas, sino son éxitos, por ejemplo, El Láser G, por ejemplo, Hola Don Pepito, por ejemplo, La Cobra, en ritmo de tango. Qué lindo. Una experiencia diferente. Sí, con una coreografía de parte de Oscar Lajad, de María José, de los cuatro músicos que intervienen en el espectáculo, música en vivo, piano, bandoneón, violín y contrabajo. Muy lindo, más una pareja de baile que bailaba también. En vez de bailar el tango común, como bailaban en el Museo del Tango, acá lo bailaban en un pase coreográfico muy lindo. Así de tanto. Así que bueno, recomiendo los dos. Mansi Íntimo, no sabemos cuándo va a estar, y Tango Corrupto, en breve, va a presentar un nuevo espectáculo, que es el 20 y el 21 de septiembre, pero ya tienen las localidades agotadas. Ah, bueno. Mejor así tenemos tiempo para ir a ver otros. Porque yo tengo que ir a ver una amiga el 20 o el 21 de septiembre, entonces mejor nos guardamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y le vamos a pedir a Vicky que escuche ahora, porque vamos a presentar a ella y a Julián y a Juan Manuel con una música que quiero que la reconozcas. Vicky pertenece a esa hermosa generación que hizo, hace y hará de su vida un arte. No me hagas esto. Nació en un ambiente envuelto en melodías, comedias y canciones que la terminaron atrapando. Karol Wachtila, El Diluvio que viene, El Patio de la Morocha, Amoreta, las primeras damas del musical Solo Contigo y ahora Teresa. Forman un abanico de comedias musicales donde se dio el gusto de compartir escenarios con estrellas de la talla de Pepe Trelles, Libertad Lamarque, Juan Carlos Pupo, Daniel Riolobo, Ricardo Dupont, Chico Navarro, Raúl Lavi, entre tantos. Su voz y su gusto musical le permitieron incursionar en jazz, balada, tango, rock, siempre de una manera correcta y exitosa. Hoy el escenario se abre para ella y dos artistas que darán vida nuevamente a Teresa la obra en musical. Bienvenidos a Mañana Puede Ser Tarde, Juan Manuel Bacua, Julián Collados y Vicky Buccino. Muchas gracias. Gracias por venir. No les voy a dejar pasar esta emoción de escuchar la orquesta de mi padre, la verdad es que... Víctor Buccino, en Copacabana. Víctor Buccino, en Copacabana, claro. Y te emocionaste hasta con lágrimitas, ¿eh? Sí, porque, bueno, se fue hace muy poco, todavía no hace un año, y se fue increíble, ¿no? A mí hace pocos días me dieron una distinción en los premios Hugo, y entonces después en los habituarios pasaron, bueno, las personas que habían fallecido durante el 2018. Sí. Y curiosamente, mi papá y Max Berliner, Max Berliner con 99 años, mi papá con 100, mi papá falleció un día antes del Día de la Música, o sea, el 21 de noviembre. Sí. Y Max Berliner falleció un día antes del Día del Actor. ¡No! Con 99 años. Mirá vos, qué casualidad. O sea, es tan conmovedor todo, porque uno dice, evidentemente, esto no puede ser casualidad, es una causalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, nada, bueno, malditos. Ah, pero tiene más, tenemos más. Bueno, está bien. Le vamos a hacer escuchar, así como para ingresar, que nos cuente qué tuvo que ver estos dos artistas que vamos a escuchar ahora en su vida artística y profesional. La gente. La gente. No me importa lo que diga la gente. La gente. Solo importa que tú y yo revelamos el amor. Mi hermano. Exactamente. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. No, no, mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. No, 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 no. Pero este tema, dejámelo de fondo, por favor, un cachito. Este tema está hecho del Club del Camp, pero la música la hizo... Mi papá también. Víctor Bucheiro. Sí, sí, sí. ¿Y qué tuvieron que ver ambos dos? ¿Fue en tu papá? Obviamente. Y, bueno, este... El negro, cuando llegó de Rosario, fue directamente a mi casa. Mirá. Este... Directamente. Bajó del tren, prácticamente, y fue a mi casa a hacer la prueba, como se decía antes, a hacer la prueba para cantar. Y mi papá empezó a tocar el piano y cuando lo escuchó, se levantó del piano, llamó por teléfono al director de Radio El Mundo y le dijo, hay que contratar a un muchacho que vino de Rosario, bla, bla, y así empezó la carrera Raúl Lavier. Mirá. Fabulosa, espectacular carrera y tan laureada, merecidamente laureada. Sí, sí. Digo que es hermano porque ha vivido prácticamente en mi casa. Yo no tengo hermanos y yo lo considero a él mi familia. Yo lo llamo por teléfono y le digo, me pasa tal cosa y él está. Qué lindo. Qué lindo recordarlo bien. Somos familia. Tu casa era una casa muy abierta, hospedaba a músicos... Sí, sí, sí. Ha hospedado hasta gente que no se merecía estar en la casa, pero bueno. Mirá vos, qué generosidad de parte. Esa parte la vamos a obviar. Sí, obviamente. Pero siempre pasa eso. Sí, 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 claro. Es para valorizar más a la gente que tiene valor especial. Siempre hay algún descerebrado que cae en el lugar equivocado. Bueno, también pasó, pero era una casa llena de música, llena de... Tiene un montón de cosas que tenían que ver con el arte, que tenían que ver con esto que hacemos nosotros, ¿no? Es un privilegio haber estado ahí en ese ambiente. Y además una familia muy unida. Ajá. La familia que reza unida, permanece unida. Sí, sí. Tal cual. Tal cual. Como diría la madre Teresa de Calcuta. Éramos una familia, no tan religiosa, pero sí una familia muy concentrada en lo que es el amor, en lo que es la comunión entre todos nosotros. Éramos muy poquitas porque yo no tengo hermanos, como decía recién, salvo el negro. Y, bueno, la verdad es que era una casa que tenía pega-pega, como decíamos. Bueno, Julita Magaña decía que en su casa iba el Sandrín y le decía el tío Luis. Yo también le decía el tío Luis. Yo también le decía el tío Luis. Claro, sí, sí, sí. Una vez vino con un muñeco grande así que le decía... Yo le había puesto Sandrinoto. Sandrinoto. Claro, este... Porque, además, mis padres vivieron en la década del 40, vivieron en México con Sandrín y Tita Merelo, Libertad Lamarque... Uf. Bueno. Todo chiquito, ¿no? Claro, eran unos nenes heavy. Claro. Así que, sí. Vos la mimada de toda esa gente, me imagino que... Sí, bueno, mirá. Esta pulsera, cámara, ¿no? Esta pulsera me la regaló mi madrina. ¿Saben quién es mi madrina? No. Tita Merelo. No, qué lindo. No, qué lindo. Esta pulsera me la puso en un programa en televisión que ella tenía en Canal 13. Ajá. Hizo así y me dijo, no te la saques nunca porque te va a traer suerte. Ah, y nunca lo recuerdo. ¿Y te trajo suerte? Sí, me trajo suerte. Qué importante. Me trajo suerte porque me permitió, en los momentos, como dije el otro día, cuando recibí la distinción, que están amablemente Ricky Pascu, Borlero, Falcone, Sergio Arroyo, me dieron... Este... Yo he tenido momentos de zozobra como todos los artistas. Exacto. Viste que uno dice, está bien lo que estoy haciendo, no me estoy equivocando. Nadie... No, mirá, la sala está vacía porque todos los artistas en el mundo... Ha pasado. Todos tuvimos la sala llena y la sala vacía. Es así. Es directa a la profesión. Es así. La inestabilidad, un día tenés laburo, un día tenés tres comedias para exponer la música, vos tenés dos comedias para dirigir, y al año siguiente te morfaste todo lo que ganaste el año pasado. Es así, así que... Es muy pendular, claro. Es muy pendular. Y me trajo suerte, decía, porque me permitió decir, no, voy a seguir, voy a seguir. Esta es mi pasión, y bueno, y ya está. Un día me irá bien, otro día mal. Rica no soy, no tengo ambiciones de ser millonaria, así que... Lo importante es hacer lo que a uno le gusta. A lo que a uno le gusta. Es lo que uno... O sea, es millonario vivir de esto, en este país. Exactamente. Mucho más todavía. Exactamente. A ver, como yo siempre digo, la meta es el camino, ¿no? Totalmente. Ese pensar, ¿no? Digamos, ver el recorrido a lo largo de los años y decir, bueno, ya va un año más que estoy viviendo de esto, que estoy haciendo lo que amo, para lo que yo creo que nací. Y eso es lo bueno, ¿no? Que va pasando los años y cuando vos mirás para atrás decís, bueno, ahí está. Claro. En mi caso son como veinte y pico de años. Ya. Y no voy a decir nada. ¡No! No, vos sabés que yo... Porque ya es un poquito más grande. No. Yo siempre digo, y fue muy gracioso porque subí y dije, en mis casi cincuenta años de carrera, empecé muy chiquita, ¿ok? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo cual es verdad. Porque la gente no saque cuenta. Claro. No, pero no. Es que realmente empecé chica. Empecé, de verdad empecé muy chiquita. Pero al margen de eso, así hubies empezado grande, es mucho tiempo y un año es mucho tiempo en esta carrera. Claro. Porque tenés que tener, viste, mucho valor y mucho coraje para bancarla. Y la adrenalina, la adrenalina de que le ponen, que va a unir a la pasión de lo que hacen. Claro, claro. Porque además, esta inestabilidad y esta pendularidad, no sé si existe la palabra. Pero está muy bien utilizada. Mande un neologismo. Esta cosa pendular de, bueno, ay, tendré laburo, no tendré laburo. Claro. Ay, me llamarán, no me llamarán de tal cosa, de tal otra. Pero bueno, es la pasión. Seguro que sí. Y uno tiene que vivir de acuerdo a la pasión. Exactamente. Y también, perdón, en el día del profesor que soy. Sí, sí. Le damos un beso a todos los profesores. Y yo tengo acá una profesora mía, en mi secundaria, que me está escribiendo. Pero después te cuento, después te cuento. Bueno, nada, digo, esto, en el caso nuestro también en particular, que ejercemos también la docencia en el tema artístico, ¿no? Que es muy importante porque es, digamos, en ese se parece bastante al trabajo propiamente de trabajar como actor o como músico. Porque uno realmente deja una semilla que siembra, ¿no? Para ver después frutos. Y eso es lo lindo que tiene la docencia, sobre todo artística. Claro, la generosidad de transmitir lo que uno vivió, los conocimientos que fue adquiriendo y no quedarse encapsulado con lo que uno tiene y no poder transmitirlo. Claro. Y también, en realidad, es como cuando uno está arriba del escenario, después llegás a tu casa, podés tener tus afectos, tu familia, pero de alguna manera ese momento se terminó. Con la docencia uno siembra y eso va a perdurar, ¿no? Y siempre está. Es cierto. Juan Manuel Bebacua. Ajá. Contanos tu historia. Bueno, mi historia también tengo unos años en el Teatro Musical propiamente, soy actor también, soy músico. Sí, sí. En este caso es el compositor de la obra de Madre Teresa. Este... Y bueno, esto un poco, yo trabajo como docente también de música y de teatro, así que por eso era este paréntesis que... Bueno, feliz día, entonces. Feliz día. Gracias. Y... Hace 15 años se reunieron para que dieran fruto a esta idea. ¿Cómo salió esta unión? Bueno, justamente fue... Vos sos Julián Collado. Yo los presento por mi cámara. Hola, ¿qué tal? Que sos el guionista y director de este espectáculo. Exacto. Curiosamente también empezó desde la docencia porque yo enseñaba en una escuela de comedia musical, donde Tito Garabal, que es el ideólogo, digamos, del proyecto. El loco. El loco, sí, que se le ocurrió esta locura. Nos dijeron, justamente con Juan Manuel también enseñábamos y con Laura, este, Scorza, que este... Y la coreógrafa. Que luego fue la coreógrafa, exacto, de la obra. Los tres enseñábamos en una escuela de comedia musical. Ajá. A la cual asistía Chacho Garabal, que es el hijo de Tito, que es protagonista ahora de la comedia musical de Teresa, pero en ese momento tenía, bueno, 15 años atrás, así que hagamos cuenta. Era un 15, 17 años, por ahí. Y me dice así como si, muy suelto él, como siempre es Tito, me dice, tengo ganas de producir un musical, hacer un musical, ¿se animan? Y yo, uno que es joven, yo tenía ahí, sí, bueno, hagan 27 años, 28 años. Y, ¿cómo? Sí, ahora, claro. Dale que va. Y yo pensé una idea, lo primero que fuimos fue con un proyecto que se me ocurrió a mí, porque fue genérico producir un musical con un sentido religioso, en fin. Fuimos con un proyecto que era sobre Moisés. Y él lo vio, dijo, sí, es muy interesante, qué sé yo, pero yo tengo pensado otra cosa, un musical sobre la madre Teresa. Nos miramos así y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Le dije, bárbaro. ¡Qué desafío! Le dije, bárbaro, no tenía ni idea. Hasta ese momento, yo sabía, como todo el mundo en general podía saber, que la madre Teresa era una monja que curaba a los enfermos de Calcuta, a los pobres, eso solo. Era toda la información que tenía, digamos. Me fui ese mismo día, con más dudas y con certeza, cuando estaba llegando para mi casa a una librería muy chiquita de mi barrio, pregunto, ¿tiene un libro biográfico de la madre Teresa? Una pregunta loquísima en una librería hoy en día, tal vez hasta difícil conseguir un libro de esas características. Sí, este. Me dieron el libro y después, al tiempo, me entero que era la biografía autorizada, pero la más acertada, la más cercana y la oficial sobre la madre Teresa. Podría haber agarrado cualquier otro... Sí, sí. Ya ahí empezó lo que sería... Exacto. El primer acercamiento fue directo. Ya ahí me dijo, acá está, acela. Sí. Y sobre eso, bueno, empecé a trabajar sobre el guión, que es un desafío, ¿no? Porque es un personaje que, si bien es muy conocido, es como la vida de toda persona, digamos. Hacer una historia entretenida, un espectáculo entretenido para el espectador, aunque sea biográfico, tal vez no sea tan interesante, porque todos tenemos nuestros momentos, pero el momento clave de madre Teresa, el conflicto, pasaba al principio de su carrera, digamos, o de su vida como religiosa. Sí. Que era la decisión de dejar una congregación, donde estaban las hermanas de Loreto, y fundar su propia congregación, las hermanas de la Caridad. Pero eso pasa al comienzo de su historia, y después, ¿qué? Digamos, ¿cómo sigo armando un guión? Orián, déjame sacar un cálculo, que yo para las matemáticas es un desastre. La madre Teresa murió en el 97. También otra cuestión muy extraña, porque nosotros justamente con Juan Manuel estrenamos un musical el mismo día que muere la madre Teresa de Calcuta. El 5 de septiembre. Sí, el 5 de septiembre. Me acuerdo puntualmente que estábamos antes de salir a escena, como todos los artistas se juntan, se dan la mano para salir a escena, y contaron esto, y nos quedamos como, bueno... En ese momento, esto fue en el 97, esto fue en el 2004 la obra. Claro, claro. Yo considero que en un punto mi vida, mi vida artística, estás asignada por la madre Teresa, digamos. Claro. Hay un recorrido, hay algo como una... Algunos dicen en el hilo rojo, que te va uniendo diferentes acontecimientos de tu vida con personas o hechos. Esto fue loquísimo, porque después, años posteriori, nos convocan para hacer un musical de la madre Teresa, y nace toda esta aventura, este proceso que la verdad que ha sido maravilloso, y que hoy vuelve a resurgir, luego de 10 años de la última vez que se hizo, y 15 del estreno. Del estreno. Imagínense para nosotros, que veníamos haciendo teatro y demás, estrenar en el Lola Membribes, con la señora Vicky Buccino. Claro, esa era la otra pregunta. ¿Cómo llega Vicky a entrar? Bueno, hay una anécdota muy buena. En el hábito. Hay anécdota. Ah, bueno, las queremos saber. No, yo me encuentro... Ya. Ricardo Vanguese, que era el asistente de dirección y director de actores, también junto a Tito, que tenía la idea de convocar a Vicky, me dice, bueno, yo estoy trabajando con ella y hagamos una entrevista. Y nos encontramos en Las Violetas, no sé si te acordás. Ah, Las Violetas. Que soy de la casa de Rivadavia. De Vicky, bueno, nos encontramos hasta hace un momento, la verdad, desde mi ignorancia, no conocía la carrera de Vicky. La trayectoria, claro. Entonces, le digo, pero muy bruto yo, como digo, bueno, Vicky, no sé qué. Y en un momento dije, mirá, Vicky, yo vos no te conozco mucho. Ay, folia. Un bruto. Ay, folia. Ella me dice, perdá, ella no. Si me enojaste. Fue sincero, eso sí. ¿Cuántos años tenemos? Y tengo 27. Que pendejo de mi ama. ¡Ah! No lo parás. 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 Claro. Desafrojó todo y dijimos, bueno, listo. Esa es la persona con que quiero trabajar. Con humor. Claro. Lo que sí tengo que decirle, Vicky, que también este grado, creo que me ayudó también en no conocer tanto la figura de ella. Porque me hubiera... Yo era director novel. Había dirigido obras de Love. Pero esta era como una primera obra fuerte, grande. Claro. Déjate que la membribe. O sea, era jugar en primera A. Claro. Se cortó la calle. ¿Te acordás? Se cortó la calle. Sí. Una cosa impresionante. Qué lindo. Y sí, mil y pico de personas metimos en ella. Qué lindo. Una cosa impresionante. Y bueno, de ese lugar, de la inconsciencia también de todo, porque cuando uno empieza algo está un poco inconsciente. Si no te hubieras acobardado, quizás, ante la imagen de Vicky. Debo reconocer que ella también, a pesar de que tampoco me conocía, obviamente, si yo estaba empezando mis primas armas en el teatro comercial, digamos, fuerte, fue muy generosa en el trabajo. Claro. Debo admitir que en el trabajo, del ensayo, de ponerse a trabajar sobre el personaje y de cumplir con todas las cosas que íbamos proponiendo, ella siempre estaba al pie del cañón y muy laburadora. Y eso, la verdad, que a mí me sorprendió. Se lo agradezco. Al día de hoy, bueno, seguimos trabajando y yo ya, bueno, ya hay una amistad, ya lo conozco, ya sé por dónde ir, por dónde avanzar. Ella también me conoce, nos conocemos y vamos creciendo aún más todavía en esto. Pero, en ese momento, la verdad que... Lo más lindo, permíteme, es que, como, lo que me parece muy valioso, es que ella no está haciendo una actuación de Madre Teresa. Está haciendo una personificación, que para mí tiene un doble valor. Claro que sí. Porque realmente encarna a la Madre Teresa. Vos la ves y realmente ves a Madre Teresa. Es que te impresiona, en el flyer que nos pasaste, o no sé si me pasaste vos, Rubén, me quedé un poco conmocionada al ver la imagen. Y tuve que mirar bien a ver si era Vicky o no. Vos sabés que, mirá, te cuento una cosa muy breve. Mi papá era más malo que un araña pollito. Era malo. Así como era bueno de corazón, era crítico y, además, como era un grande y era muy importante... Tenía con qué, claro. Tenía con qué. Después del estreno, era empezar a atajar, viste, porque el sonido tal cosa, tal cosa, tal otra, tal otra. Bueno, pero te da una crítica constructiva. Totalmente. Además, nunca se la jugó por mí, ¿eh? Siempre me mandó, cuando tuve que hacer el tiro y lo que viene, me mandó a hacer la prueba. Sí. O sea, nunca fue adido. Bien. Muy valioso. Por eso soy tan profesional como soy. Exacto. Entonces, bueno, cuando termina todo, aplausos, las flores, las cosas. ¿Te acordás de esa noche mágica del Lola? Él se quedó solito en el foyer. Estaba allá con el bastón, porque ya era muy grande. Estaba con el bastón así. Y cuando me ve venir, me miren, me dice, ¿me da una estampita, madre? Y yo dije... ¡Ay, ya, ya! Y fue como que se me hubiera sacado un peso de encima, porque realmente lo mejor que se le puede decir a un actor es, ¿sabes que no te vi? Sí. Ve el personaje. Sí, sí, sí. Y bueno, eso corroborando un poco tus palabras, ¿no? Exacto. Yo me dejo atravesar por el personaje, no me interesa que me vean a mí. A mí me interesa que, en todo caso, vean a través mío lo que hizo la madre Teresa. Exacto. Hay unas frases tuyas, tuyas, que decís, la música era mi prioridad y la actuación ha cobrado una potencia y una fuerza impensada. Lo que tenés vos es la fusión entre el canto y la actuación, que es importantísimo. Amo el teatro, amo hacer de otra. Es maravilloso. Crear un universo y actuarlo, crear la circunstancia de ese personaje, vestirlo, maquillarlo, caminar como él. Es fantástico. El mundo de la actuación tiene una magia muy, pero muy especial. Lo acabás de decir, Rocío. Es que, claro, es así. Y vos sabés que, respecto de lo que decía recién Julián de la dirección, yo soy muy porosa y muy respetuosa del director, muy respetuosa del director. Bueno, al principio no, cuando lo conociste no, ¿no? Ah, no. Bueno, pero estaba el director todavía. Cuando nos pusimos a trabajar, siempre es lo que él ve. Porque el director tiene en su cabeza lo que quiere ver, lo que quiere mostrar. Y mucho más en el caso de Julián o de Juan Manuel, por ejemplo, que son los que escribieron eso. Claro. Entonces, te tienen que pedir. Y yo siempre muy, muy atenta y muy dispuesta a lo que ellos me pidieron. Y pasan 15 años, voy ahora a la actualidad. Sí, a ver qué está pasando acá. Y es un monstruo dirigiendo. Se ha convertido en una cosa alucinante lo que creció en 15 años. Me está descarnando por dentro. Me está pidiendo cosas que ni yo sabía que podía dar. Qué lindo es. Porque eso me conmueve. Urgón tu talento. Porque digo, qué bueno el talento y los cojones de seguir con esto, ¿no? De no bajar los brazos y que no te importe si estás dirigiendo... No, no voy a dar nombres ni apellidos. En la calle Corrientes o estás dirigiendo en un teatro OZ. El fuego y la pasión y el fuego sagrado es siempre el mismo. Sí, sí. ¿Por qué el 21 de septiembre? Es el Día de la Paz, sí, así es. El Día Internacional de la Paz. Sí. Aparte que es una fecha hermosa, bueno, más allá de la primavera y demás, todo tiene un poco de significado porque de hecho también... Y el arte también. Sí, también. Y también nosotros justamente empezamos el proceso de ensayo en fechas también importantes de Teresa. Empezamos el momento en que había nacido por el 20 y pico de agosto. El 26 de agosto. El 26 de agosto. Empezamos los procesos de ensayo. Ajá. Y estamos final... Y tras... Transversamos. Transversamos. Sí, exacto. Transversamos. El 9. El 5 de septiembre, que fue la muerte de Teresa. Sí. Y eso, la verdad, que no lo pensamos. Sí pensamos el Día de la Paz, el Día de la Paz, pero no lo podemos pensar en esas fechas. Ajá. Hay muchas cosas del proyecto. Empezaron el ensayo el 26 de agosto. Y casi ahí sí, creo que sí. Igual el día anterior o... El 26 fue que nos encontramos en Las Violetas. ¿También? El 26 de agosto. ¿De la que ya ves? Sí. Bueno, ya está. Esta vez... Bueno, pues... Claro que vos lo leíste y me dijiste... Claro. Claro, me dijiste... Me llamaste ese mismo día, creo, a la noche. O sea, vos te das cuenta que me diste el libro... El Día, qué, no sé qué... Claro. Es que yo creo que está... Yo... Yo soy... Bueno, yo soy muy especial, ¿no? Pero yo creo que la... La energía de Teresa de Calcuta está en nosotros. Sí, sí, sí. Yo he vivido en forma personal momentos muy particulares, de estar, por ejemplo, en una escena, en el Teatro de la Comedia, por ejemplo, en una escena en silencio, y sentir en mi cabeza... Sí. Medio esquizofrénico, ¿no? No, no, no. La presencia. Y sentir en mi cabeza hablar en otro idioma. No. No, no. En un dialecto. Sí, sí, sí. Y yo quedarme así, empezar a mirar a la gente, y decir, Vicky, estás en un teatro, guarda... Claro, porque es muy loco. Es que... Está demostrando su presencia. Es el libro que te llega a tus manos, las fechas... A mí me encarna completamente. Sí, sí, sí. Este parecido, que uno lo ve también en un flyer, pero medio como que emocioné y dije, ¿pero pusieron la imagen de la madre Teresa o el Vicky? No, además lo gracioso de todo esto, que es muy breve, estábamos haciendo el Caballero de la Armadura Oxidada. Yo te quería ver el teatro, ¿verdad? Claro, con Vangueses. Y yo estaba con un escote, el Coca Sarli... No sé quién te lo puedo decir. Messi, al lado mío. Era una cosa así, impresionante. Y claro, la cara de esto, mirando... Serás, dará para... ¿Qué está loco? Entonces, viene Vangueses y me dice, después de la función tengo que hablar con vos. Sí, le digo, vamos. Me dice, bueno, mirá, vos sabés que yo estoy con la madre Teresa, bla, bla, bla. Ustedes todavía no habían ido a verlo. Entonces, me dice, ¿qué quiere la producción que trabajes en la obra? ¡Ay! Le digo, qué lindo. ¿Haciendo qué? Yo pensando en algún personaje. La madre Teresa. ¿La madre Teresa? Le digo, pero... Yo tengo 100 de busto. ¿Cómo la madre Teresa? ¿Cómo hago? No va a estar Javier Laureiro con el... Bueno, y entre todos me convirtieron en eso que, bueno, que aparentemente parecería ser lo más parecido a la madre Teresa. No, y el trabajo físico también rescatar, porque en la obra transcurre toda la edad de la madre Teresa desde que ella... ¿Hace 18 años? Hay tres actrices, digamos, en el personaje. Ah. Primero es una niña, después una joven, la joven Teresa, y después ya viene la madre Teresa, probablemente dicho, que atraviesa como una edad de los 40 a 50 años hasta su vejez. Sí, sí. Y la transformación que hace Vicky durante la obra, y más que nada en el segundo acto, la forma de caminar, toda esa dinámica de movimiento, la verdad que uno se queda sorprendido. O sea, cuando ve, dice, pero es una persona mayor. Es que has encontrado... Hay una persona mayor ahí, este... No, es que... Una gran voz y una buena interpretación. Necesitabas eso para interpretar... Pero sobre todo, rescato, devuelvo a rescatar, esta humildad del trabajo. Sí. Yo creo que si ella no hubiera tenido esta formación, esta forma de ver el arte y de trabajar, no se hubiera logrado este trabajo como lo está haciendo. Claro. O sea, habría alcanzado este papel de esta manera, porque ahí se hubiera... Se podría haber colocado en diva, en un lugar de... Exacto. De no atravesar sobre ese lugar, y a mí no se me exige esto, y a mí esto, y a mí aquello. Y eso, el actor no puede ponerse en ese lugar. El actor es una... Tiene que estar libre de eso. Es una herramienta para poder transmitir ese texto, ¿no? Y han elegido un lugar precioso. Y el director debe acomodar. Un lugar precioso que es el Auditorio Belgrano, ahí en Virrey Loreto. Loreto. Y lo venía cabildo. Víctor me dice el otro día. Loreto, mi hijo me dice el otro día. Mamá. Virrey Loreto. Virrey Loreto, Loreto. Loreto, que fue la primera congregación de la Madre Teresa, ¿no? Sí, pero yo ya decía... Pero van a estar... Viernes 20 y sábado 21 de septiembre. Exacto. Los dos días van a estar. Estos dos días con miras al año que viene. Ojalá. A ser temporada. Escuche, señor productor. Muy bien. Y las localidades son populares, ¿hay beneficios de dos por uno? Muy populares. Para que tenés una idea, la localidad más costosa, en este caso, sale 600 pesos, pero hay dos por uno, o sea que sale 300. Claro, 300. Y hay de 300, de 250 y de 200. O sea, muy accesibles. Es una idea desde la producción también en que todas las personas que puedan tengan la posibilidad de ver la obra y que lo económico no sea un impedimento. Porque justamente lo que queremos rescatar es el mensaje de la obra. Claro. Y el mensaje es que queremos que sea lo más popular posible y que llegue a todo el mundo. Este... Y bueno, achicamos los valores de la entrada lo más que pudimos. Obviamente tenemos infinidad de gastos. Yo también afronto la producción, así que, si imaginás, junto a Paz Garabal, que le mando un beso, que espero que esté escuchando o viéndonos. Este... Que estamos atrás con esto. Y sí, uno cuando está del lado de la producción y también de la dirección... Claro, tenés otra mirada. ¡Uf! Claro. Bueno, le vamos a pedir a ellos que... Bueno, nosotros vamos a pasar a un amigo que es contador, que ya que hablamos de la plata, él es el que nos maneja la plata de nosotros. Claro, él seguramente lo van a necesitar. Los millones que ganamos a través de mañana puede ser todas las maneras. Los millones que ganamos nosotros con esto. Y después vamos a escuchar algo de la obra, a ver. Perfecto. Damele Consultores. Tu asesor amigo. Balances. Declaraciones juradas. Asesoramiento impositivo en general. Damele Consultores. Llámanos al 4240 0574. O comunicate con nosotros a través de www.dameleconsultores.com.ar Bueno, esto es parte de la obra, ¿no? Así es. Dejámenle un poquito más volumen, dé más volumen, por favor. Hay pocas obras, ¿no? Sobre la madre Teresa. Creo que ninguna de las primeras. Cuando estábamos en el proceso de creación de la obra, nos enteramos que había una versión italiana. Ajá, corrí. Sí, que vimos videos. Y la verdad que... Perdón. No vamos a hablar mal. Pero bueno, era como muy... Escusi, italiani. Sí. Como otra cosa. Puede llegar, puede llegar a Italia esto, eh. Sí, está rica. Era más homenaje con cuadros musicales. Pero yo vi algo y la verdad que sí, no es esto, no es lo que hacemos nosotros. Claro, claro. Sí, también eso... Perdón. Como para revalorizar... Digo, más allá de hablar sobre la vida de Madre Teresa, eso, contalo vos que sos el autor, está trabajado desde un personaje. Exacto. Hay un personaje que relata la historia que se llama Paparazzi. Bien. Es un personaje que es anacrónico, que es invisible a los demás personajes. Solamente lo ve el espectador. Y al estilo relator sexperiano, digamos, va contando un poco la historia. Que no la cuenta de la manera biográfica de un lugar de seriedad, sino que justamente el personaje lo que intenta es descubrir si esta persona es realmente buena, si realmente es lo que dice ser y hace lo que hace, o es algo más del mundo. Es un engaño más... Un personaje inventado. Claro. Es un personaje que, justamente, es Paparazzi también porque justamente la Madre Teresa muere también el mismo día que muere Lady Di. Claro. La obra empieza con el funeral de Lady Di y el Paparazzi diciendo, ¿quién vende más, la princesa del pueblo o la princesa de los pobres? Sí. ¿No? Entonces, sobre eso empieza la historia. Y él quiere descubrir, como un abogado del diablo, encontrar las faltas de Teresa y descubrir si el mundo realmente entiende lo que está diciendo Teresa. Pero lo más interesante de la historia, no vamos a despojar al final, pero lo más interesante es que el personaje un poco nos representa a nosotros. En verdad, un poco no, nos representa a nosotros. Y entonces el conflicto de la historia se traspasa al espectador. Y eso es lo que tiene de fuerte la obra cuando uno lo ve. Claro. No hay... En la vida de Teresa hay conflictos, cosas que hay que contar, pero lo que está sucediendo es lo que me pasa a mí como espectador. Claro. Y me está interpelando todo el tiempo. Entonces me voy de la obra desde un lugar que, ya diferente al como entré, que eso para mí es lo genial. Julián, ¿y la obra es recomendable para todas las edades o solamente para gente...? Es para todo público. Yo creo a partir de, no sé, los diez años, no sé. Sí. Como para entender bien el hilo. Claro. Pero sí, es para todo el público. Además tiene unas canciones. Claro, ya es ser musical. Le pedimos a ver que nos ponga algo. Subimos el volumen, por favor. Por ti los pobres son mi comunidad. Son tu cuerpo, Señor. Son mi prioridad. Mi casa abriré a tus hijos, Señor. ¿De qué se trata, Juan Manuel? Por tu amor. Decía que es la canción un poco emblema que canta Teresa en la obra, que se llama Por tu amor. Y, bueno, justamente cuando ella decide realmente dejar su vida un poco más acomodada dentro de sus hábitos, de su congregación, para dedicarse enteramente a los pobres y entregar la vida a los pobres. Así que es una canción muy significativa porque justamente habla de esta vocación plena que ella toma por completo. Hay algo de Juan Manuel con la música que para mí es regitero el tipo. ¿Sí? ¡Oh, Dios mío! Pero la verdad que la gente, que las canciones que tiene la obra... Y uno tiene experiencia porque justamente somos docentes de comedia musical, de teatro. Hemos participado en un montón de... Bueno, vos quien hablar de toda la experiencia que tenemos y lo que hemos escuchado de comedia musical un montonazo. Y la verdad que yo debo admitir, digamos, y te lo digo acá enfrente... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo esto! Que es genial la música. Que la verdad que yo la tarareo, estuve todo este tiempo... Es pegadiza, la gente se va con el leitmotiv, que eso lo vuelve la comedia musical. Que uno se vaya del primer acto o del segundo acto... Por lo menos con una canción. ¡Claro! Con una canción tarareando, digamos. Y él ha logrado con estas melodías que muchas canciones sean lindas. Porque realmente a veces las comidas musicales tienen dos, una canción... Sí, sí, claro. Y el resto no se entiende nada. O no te las llevas. Acá podés encontrar varias canciones que las tarareás, que te quedan. Me parece que es un gran logro y que está buenísimo. Ya han sacado el CD, supongo. Hay un CD grabado con las voces que no salió a la venta así. Ya habían salido a la venta. Vicky Buccino, Juan Manuel Bebacua y Julián Collados con nosotros. Y tenemos gente que se conectó al programa, que nos siguió, que nos está escuchando. Por ejemplo, el caso de Pato Azor. ¡Ay, sí! Pato, que es un director amigo nuestro, que está presentando dos obras. A ver. Hombrecito de Pan, de la prolífera escritora Patricia Suárez. O sea, las dos obras son de Patricia Suárez. Hombrecito de Pan está en el Tadrón Teatro. Perfecto. Los sábados, 19 horas, Niceto Vega, 4800. En una esquina es... Armenia. Armenia, claro. Y la otra obra es de Ascensores, los jueves a las 21 horas, en Santa Rosa. Ahí también en Palermo Soho, creo que se llama. Santa Rosa, que es un pasaje, 5164. Muy bien. Tenemos, se conectaron Natalia Boca, Carlos Lazarte desde Tucumán. Nati, un beso Nati. Sí, divina. Cintia Rubio, Pato Te Cocina, otro pato. Mirá, estamos en el pato. Silvia Salas, Ferchus Jesús Drossa, Mercedes Roselo, Fabián Taberna y los mensajes. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a leer algunos. Fabián Taberna dice, grande, Vicky. Ah, gracias. Con esa voz. Un lujo, los felicito, gracias. Muchas gracias. María Teresa Rivero, que es mi profesora. Dice, en el día del profesor, yo me doy el gusto de saludar a mis queridos alumnos Rubén y Miriam por esa gran transmisión. Beso enorme. Un beso enorme, mi profesora de ERSA. Esa materia que anduvo por la época de la dictadura. Erasmo, José Luis Pérez, se conectó Charlie Fungi, Zunilda Finocchio. Dice Ferchus, Jesús Rosa, siempre con ustedes. Mil perdón por la demora, no tenía internet, pero ya estoy conectado. Ricardo Krenz, también nos saluda. Dulce García, de Estados Unidos, nos está escuchando, gracias, Dulce. Ezequiel Mariano Scorza, alias Chiquito, vos sos petizo al lodo del Imaginate. Lo que debe ser. Y José María Fernández, Mercedes Roselo, se conectaron al programa. Y también Miguel Jordón. ¡Ay, qué lindo, Miguel! ¡Ay, Miguelito, mi amor! Sí, está haciendo una gira acá por el Conurbano con las heridas del viento de Juan Carlos Rubio. Maravilloso. Una historia divina, que es un secreto y un duelo. El sábado este a las 21 horas, o sea, sábado 21 a las 21 horas, está en Verazategui, en el Teatro Índigo. En el Índigo Teatro, sí, sí, en la calle 144. Son dos trabajos, en Deli y de Mariano, que son realmente estupendos. Bueno, yo los vi y están muy bien los dos. Están muy bien. Ahí es cuando se devela el amor, cuando sorprende el amor, una historia que quizás uno no se da cuenta que pueda existir este tipo de amor. Sí, es maravilloso. Y sobre todo el amor de los padres, ¿no? Sí, hermoso. La verdad que es muy bonita, muy bonita la pieza y ellos están fabulosos. Nos quedan dos minutos. ¡Uy, no! ¡No te puedo creer! Yo quiero mandar un saludo. Mandar un saludo. Me están escuchando y viendo mis tres nenes, mis tres hijos. Manuel, Juanchi y Fran. ¿Qué varones tenés? Tres varones. Manuel, Juanchi y Francisco. Un saludo especial. Bueno, mis hijos, Francisco y Isabela. Y a mi mujer, Paula, también. Pensaban que yo los conocí solteros a todos. ¡Increíble! ¿Quieres mandar un saludo a Víctor también? A Víctor. No sé si estará escuchando, pero sí, le mando un saludo a Víctor, al nenito. Bueno, y entonces nos preparamos para el viernes y el sábado, 20, 21, a las 21 horas. A las 21 horas. Ajá. Y yo... Mi Rey Loreto y Avenida Cabildo. Mi Rey Loreto y Avenida Cabildo. Auditorio Belgrano. Auditorio Belgrano. Para ver esta obra de Julián Collados y Juan Manuel Bebacua. Que simplemente yo podría resumir diciendo que una de las frases de la madre Teresa es... El que no vive para servir, no sirve para vivir. Uy, qué linda. Muy buena frase. Así que... Saludar también a Tito Garabal, alma mater de la obra. Exacto. Paz Garabal, que está en producción trabajando. Que hoy estaba en el teatro llamando detalles y después tenemos jornadas de trabajo ahora hasta el estreno. Que la verdad que le quiero mandar un saludo especial porque ha trabajado impresionantemente. Así que Paz Garabal también. Una compañera. A Chacho Garabal. A Chacho Garabal. Y nos queda también a Laura Scorza. Laura Scorza en la coreografía. Javier Laureiro en el vestuario. También en la andea en los arreglos corales. Y bueno, el maravilloso elenco que tenemos que la verdad que es soñado. Soñado. Estuvimos después... Hicimos funciones grandes, multitudinarias en La Plata, frente a la Catedral. Sí, sí. Bueno, San Isidro. No sé, recorremos. San Isidro. San Isidro. San Isidro también. Vos sabés que yo iba a estrenar el diluvio que viene en el Teatro Avenida cuando se quemó. Ah, mi amor. O sea que yo no estrené el teatro, el diluvio que viene en el teatro. Y cuando volví al Teatro Avenida, volví con Teresa. Ay, mirá vos. Así que te imaginas lo que fue para mí, ¿no? Un beso a Pepe Trello y su beso a Graciela Parque. Sí, sí. En el anterior visito te había mandado audios de saludos. Ay, mis amores, claro. Nos vamos, pero lo único que quiero que me cuentes, ¿quién te puso Vicky? Ay, yo soy Victoria. Sí. Me encantaría llamarme Victoria Buchino, pero ya hice toda la carrera como Vicky. Pero Vicky, mi papá y mi mamá, querido. ¿Tu papá, tu papá? Sí, mi papá y mi mamá. Pero a mí me encantaría llamarme Victoria Buchino porque yo creo que soy victoriosa. Soy victoriosa. Vicky Buchino. Juan Manuel, Bebacua, Julián Collados. Muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias. Mañana puede ser tarde. Gracias. Un beso a todos. 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 Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos el martes que viene. Chao. 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 como consuelo